El oficial del Registro Civil en Puerto Vallarta, Jaime Castillo Copado, informó que ya las personas con discapacidad visual pueden solicitar impresión de actas de nacimiento, matrimonio y divorcio en sistema Braille, lo que calificó como un significativo avance para la inclusión de toda la población y para el ejercicio efectivo de su derecho a la identidad. Hacer una invitación, una campaña extensiva a toda la población, pero muy en especial para la comunidad de discapacitados visuales que tienen algún problema congénito o adquirido, como sea en el caso que carezcan de la vista y necesiten ellos tener un documento de identidad, en este caso a través del acta de nacimiento o las actas de matrimonio o las actas en general del Estado Civil. Gracias a que en la Dirección General hemos establecido un vínculo directo con el fin de que se impriman actas de nacimiento en Braille, ¿no? Estas actas que se llevan a cabo con punciones en el papel, son los formatos oficiales, los mismos que ofrecemos aquí, pero este servicio que será completamente gratuito para las personas con esta discapacidad, que ocurran ellos o sus familiares a llevar a cabo esta solicitud, solamente les pediríamos que nos dejen aquí el acta que pretenden que nosotros llevemos a cabo la impresión en Braille. El maestro Castillo Copado destacó que el servicio de esta nueva modalidad de impresión es gratuita, solo necesitan acudir a la oficialía 1 del registro civil en la planta baja de la presidencia municipal en horario de 8.30 de la mañana a 3.30 de la tarde, proporcionar nombre completo, fecha y lugar de nacimiento, estimando una fecha de entrega en 15 días hábiles. Pues nosotros hacemos un reporte de visitas a la dirección general en la ciudad de Guadalajara cada mes, aproximadamente los días entre 15 y 20, y lo que sí les pediríamos es que antes de los días 15 nos manden sus actas y nosotros al regreso de este viaje les tendremos ya impresas porque son unas máquinas especiales que hacen estas funciones. Con Ángel Álvarez Tostado en la cámara, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.